María, madre del camino ardiente, tú nos libras del fuego de las pasiones, con el rocío de tu intercesión, tú nos libras del fuego de las pasiones, con el rocío de tu intercesión, humilde María, toda inmaculada, ángel de la guarda del tercer milenio, lugar de todas las gracias, imagen de la virtud, tu belleza canta la Jerusalén celeste, tú nos has mostrado el camino, bajo la cruz nos has recibido, madre del camino ardiente, bajo la cruz nos has recibido, como decirnos a tu hijo sufriente, humilde María, toda inmaculada, ángel de la guarda del tercer milenio, lugar de todas las gracias, imagen de la virtud, tu belleza canta la Jerusalén celeste, amén. 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 Amén.